Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de UNIRIO TV Noticias. Día martes, comienzo de lo que son los comicios que se van a estar celebrando durante hoy, mañana y el día jueves, en cada una de las cinco facultades de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Obviamente vamos a estar cubriendo día a día cada uno de los detalles, los pormenores, los alcances y finalmente el jueves quienes resulten elegidos. Vamos a dialogar ahora en primera instancia con Jorge Miguel, quien además de ser el secretario general de nuestra institución, es el presidente de la Junta Electoral. Ya están iniciadas todas las mesas, se procedió a la reunión que siempre se hace media hora antes del comienzo con todas las autoridades de mesa, así que todo se ha desarrollado normalmente, ya están todas las mesas habilitadas y en funcionamiento, esperando hoy día martes solamente a los estudiantes para que emitan su voto. ¿Aproximadamente cuántas personas están habilitadas para participar de estas elecciones? Bueno, en total son 17.000 personas aproximadamente, en este momento no tengo exactamente el número, digamos, dividido por cada uno de los claustros, pero bueno, realmente, hoy lo decíamos en Radio Universidad también, es un proceso del cual todos participan, pero quienes estamos interrando en la Junta Electoral siempre nos lleva a la sorpresa, lo que significa la magnitud y la cantidad de intervinientes en este proceso electoral de la universidad. Recuérdenos, ¿qué está eligiendo la comunidad universitaria? La comunidad universitaria hoy está eligiendo, comenzando a elegir, las autoridades unipersonales, decanos y vicedecanos de las cinco facultades y los consejeros representantes de consejos directivos y de consejos superiores, reitero, por el claustro de estudiantes. Por ello es la masiva participación en este proceso. Mañana se suman docentes y graduados. Mañana se suman docentes y graduados y el jueves allí sí todos votando, estudiantes, docentes, no docentes y graduados. A las 18 horas del día jueves concluye el acto comercial y a partir de ahí, bueno, el recuento de los votos para los resultados finales, que esperemos ya para el mismo día jueves tengamos esos resultados. Nos decía que llama la atención la cantidad de gente que interviene en este proceso electoral. ¿Qué expectativas tienen? En realidad es una expectativa y también una invitación a que todos y todas vengan a votar. Y una especial invitación a los graduados de la universidad de que vengan a visitar nuevamente a la universidad en la cual recibieron sus títulos y que van a elegir las autoridades que los representen en las que fueron sus facultades. Así que una invitación especial también a ellos. Compartimos entonces ahí las palabras de Jorge Miguel, secretario general de nuestra institución y además en su rango de presidente de la Junta Electoral. Como bien lo escuchamos, más de 17.000 personas habilitadas para sufragar. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información. Vamos a hablar de lo que es la Secretaría de Extensión acerca de un encuentro con referentes de las primeras iniciativas estudiantiles en el ámbito justamente de extensión. Dialogamos con Fabiana Delamo. Hemos empezado a trabajar desde el consejo de extensión conjuntamente con el consejo social de nuestra universidad. Hemos empezado por iniciativas estudiantiles pero la idea es que de la convocatoria que tuvo la universidad desde la Secretaría de Extensión a proyectos de extensión donde este año se tuvo, el año pasado mejor dicho, en la convocatoria una nueva modalidad que fue la de iniciativas estudiantiles, empezar a hacer un cronograma de actividades conjuntamente les repito con el consejo social y el consejo de extensión de manera tal de ir al territorio y empezar a ver qué es lo que están realizando, con qué instituciones están interaccionando de manera tal de potenciar esas actividades no sólo con lo que se hace a través de los proyectos de extensión, sino en articulación con otras áreas, por ejemplo, que podríamos estar brindando desde la universidad y con el consejo social. Esa fue un poco la idea y entonces empezamos con las iniciativas estudiantiles. La semana pasada tuvimos una reunión, se presentaron seis iniciativas estudiantiles, así que bueno, tuvimos con ellos la reunión con sus tutores y los directores, digamos, que son estudiantes de nuestra institución, trabajando y viendo, contándoles un poco cuál es la idea, digamos, para que armemos un cronograma en conjunto y podamos ir a ver cuáles son las actividades y de esta manera ir articulando con otras áreas de la misma institución, de las unidades académicas y del consejo social. Y a nivel general, estas seis propuestas, ¿qué temáticas abordan? Bueno, son diferentes temáticas, algunos están relacionados con apicultura, otros están relacionados con el tema de, por ejemplo, en la granja Cisquén, con el tema de las problemáticas que tienen los adolescentes. Después también hay otras que son de ingeniería, que por ejemplo, están desarrollando un software para el seguimiento de los animales en algunos establecimientos. O sea, es bien variadas, digamos, las temáticas y ya tenemos la primera visita, que bueno, la estamos organizando para este viernes, que es con el tema de apicultura. Nos vamos a llegar hasta Alta Gracia, en donde está trabajando este grupo, junto con Paula Meliegati, que es tutora y que ella está a cargo de nuestro programa desde la Secretaría de Extensión de Apicultura. Así que, bueno, esa primera visita la vamos a tener el viernes, que nos vamos a trasladar desde la Secretaría de Extensión, invitando, digamos, haciendo extensivo la invitación al Consejo de Extensión y al Consejo Social para que nos acompañen y podamos ir a ver, por ejemplo, la primera actividad. La idea no es solo quedarnos con las iniciativas estudiantiles, sino también hacer esta misma dinámica, digamos, que a lo mejor las podríamos agrupar, ir trabajándolo con el resto de los proyectos de extensión que se aprobaron. Algunos se aprobaron con financiamiento y otros sin financiamiento, pero muchos de ellos lo llevan adelante lo mismo. Entonces, bueno, la idea también es ampliar, digamos, ese espectro y tener realmente una noción, digamos, más fehaciente de lo que estamos haciendo y cómo estamos llegando al territorio desde la universidad. Con esta información les proponemos una breve pausa institucional. Ya retornamos con más información desde el campus universitario. Unirrio TV Televisión Universitaria Toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Unirrio TV A ver, ¿esta no te gusta? No. No. ¿Foto de perfil grupal? Tampoco. No. 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 No podés tener una foto así. ¿Qué? Foto de abdominales en mi de salame. Esta con el perrito. ¿Te parece con el perrito? Sí, esta es tierna. Pon esto. Dale. Entre perritos y abdominales me quedo con perrito. No, Dora. Femminita. ¡Gracias! UNIRIO TV, Televisión Universitaria UNIRIO TV También más noticias desde nuestro lugar de trabajo, el Departamento de Producción Audiovisual, UNIRIO TV Recién compartíamos las palabras entonces de quien es la Secretaria de Extensión de nuestra Casa de Estudios Estamos hablando de la doctora Fabiana Adheramo Seguimos haciendo lo propio con ella, ahora cambiamos el tema Hablamos de una propuesta del Centro Universitario de Formación Integral para el Trabajo El CUFID, como le llamamos, el Centro Universitario para la Formación Integral para el Trabajo Sí, tuvimos una primera reunión, ustedes saben que el reglamento y la constitución de este centro Se aprobó a fines del año pasado En este momento estamos poniendo en marcha, digamos, ese reglamento que se aprobó en el Consejo Superior Lo cual, lo primero que teníamos que hacer era constituir el Consejo de ese centro Que está conformado, digamos, por un representante de cada una de las unidades académicas Un representante del Consejo Social y también de cada uno de los claustros estudiantiles, graduados y no docentes Así que, bueno, eso, logramos la conformación de ese centro Tuvimos una primera reunión Entonces ahora, bueno, hoy justamente a la tarde tenemos la segunda reunión Que la idea es comenzar a definir cuál va a ser la propuesta de cursos, talleres Que podamos estar ofreciendo desde el mismo, ¿no? A su vez, esto estamos, venimos trabajando ya desde la Secretaría Y con la coordinación del centro en ir articulando con distintas instituciones y municipios De manera tal que cuando ya tengamos la oferta de SIDE desde el Consejo de Gestión, como se llama así Del CUFID, podamos salir a ofrecerla y, bueno, y empezar en breve, digamos, con las inscripciones y la oferta Justamente, si bien se están realizando estas reuniones ¿Qué plazos manejan para ya iniciar la convocatoria? Bueno, nuestra idea es no extenderlo más allá de este mes Digamos, empezar ya con las inscripciones, o sea, a mediados, fines de este mes Cosa que a más tardar, mediados de mayo O algunos ya, a lo mejor, que están más organizados Podríamos estarlos largando a lo mejor a partir del primero de mayo Bueno, el 2 de mayo sería Pero, digamos, la idea es que no pase más de ahí Como para, si bien estos talleres, digamos, no están pensados por ahí como para alargar de febrero a diciembre Que se complete el trayecto, sino que por ahí es menos meses Entonces, no es tan problemático si comenzamos a partir de mayo o junio la oferta Y nos vamos a despedir de esta edición Hasta el 28 de abril se reciben entonces todos los proyectos para el ciclo Arte entre Libros La convocatoria ya está abierta Entonces, vamos a escuchar las palabras de Daniela Fuentes Hemos abierto este año una convocatoria ampliada O sea, vamos a estar recibiendo propuestas Desde artes visuales para muestras estáticas Hasta música, teatro, danza La idea es que esas intervenciones no tengan una duración mayor que 25 minutos Y que puedan, en el caso de ser intervenciones, repetirse por lo menos hasta tres veces en distintos momentos del año Nos parecía, bueno, importante realmente utilizar ese espacio de la Biblioteca Filioi Que es tan lindo y que da para pensar un montón de cosas específicas para el lugar Entonces, todo lo que no es artes visuales puede tener una interacción también muy significativa con ese espacio Bueno, estamos recibiendo ya algunas propuestas Y bueno, vamos a esperar hasta el 28 de abril Que es el último día de recibir las convocatorias Y después nos pondremos a ver, a mirar y a organizar con las personas que se presentaron Este, el modo de la presentación, el día, la hora Eso lo charlaremos con la biblioteca, con los artistas Y bueno, vamos, la idea es que para mayo ya tengamos las primeras presentaciones en el arte entre libros A partir de la convocatoria A la base de la convocatoria, ¿dónde están disponibles? Están en Arte y Cultura, en las redes, por Facebook, por Instagram Entiendo que están en la página de la universidad Y también, bueno, pueden llamar o comunicarse con nosotros, como siempre Pero más que nada tienen que acceder porque hay un formulario para llenar En el formulario hay una parte en donde tienen que anexar, por ejemplo, las fotografías o los videos Los datos que tengamos para ver, bueno, de qué se trata la propuesta Y también en el formulario tienen que expresar un poco de qué se trata y por qué Un poco los objetivos de esta propuesta en este lugar Y también una fundamentación de lo que están presentando Así sea fotografía, música, teatro, danza Con esta información nos despedimos hasta el día de mañana, miércoles 10 de abril Segundo día abril de los comicios en cada una de las cinco facultades que eligen decano y vice En el medio, justamente mañana miércoles, va a haber paro docente Pero esto no interrumpe de ninguna manera el proceso electoral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!